Un diodo es un dispositivo que deja pasar la corriente en un solo sentido, por esto es que se le conoce como semiconductor. Posee un polo positivo y uno negativo. El positivo es el ánodo y el negativo es el cátodo. Podemos determinar fácilmente su polaridad gracias a que la franja gris nos indica el cátodo y la parte negra el ánodo. Este componente es muy útil en circuitos electrónicos porque permite el paso de la corriente en un solo sentido, la cual viaja de ánodo a cátodo. Podemos imaginar que esto es lo que está ocurriendo adentro del diodo. Los electrones avanzan y cuando la polaridad es correcta son capaces de abrir la compuerta, debido a que no hay nada que interfiera en su camino. Sin embargo, si invertimos la polaridad, ahora no pueden abrir la compuerta, ya que hay un tope detrás. Te voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tenemos este circuito básico conformado por un LED, un capacitor, un interruptor y su respectiva resistencia. Si por algún motivo nos equivocamos al momento de conectar la fuente de alimentación invirtiendo las polaridades, ¿qué crees que va a suceder? El capacitor va a explotar. Para evitar este error incorporamos un diodo entre nuestra fuente de alimentación y nuestro interruptor. Ahora nuestro circuito está protegido. Si volvemos a invertir las polaridades, ahora el capacitor no explota, porque el diodo está actuando como una especie de aislante. Sin embargo, si colocamos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo como debería ir, ahora vemos que nuestro circuito funciona. Este es uno de los casos en el que podemos utilizar este componente para prevenir errores al momento de conectarle la alimentación a algún circuito electrónico. Esto ha sido todo, recuerden darle like y suscribirse. Hasta el próximo video.